La membresía de la Organización de las Naciones Unidas eligió este 5 de junio a la canciller de Ecuador María Fernanda Espinosa Garcés como presidenta de la Asamblea General, siendo la primera mujer latina en la historia en presidir de este órgano el más representativo de Naciones Unidas. Con 128 votos a favor, Espinosa Garcés se convirtió también en la cuarta mujer en los 73 años de la historia de la ONU en presidir la Asamblea General donde están representados los 193 estados miembros de Naciones Unidas. Espinosa Garcés se impuso a la representante permanente de Honduras ante la ONU, María Elizabeth Flores Flake, quien obtuvo 64 votos a favor. Ambas mujeres participaron además en el proceso de elección más transparente en la historia de la Asamblea General, con diálogos públicos e interactivos. La canciller de Ecuador reemplazará a partir de septiembre próximo al actual presidente de la Asamblea General, el diplomático eslovaco Miroslav Jakkak, Notimex. ioniza. Hoca mancha el apoyo que no se encontró los arguments.